La noche llegó, otro día más, caminando solo, por esta ciudad. Vos sabes bien que no siempre se ve tan claro el horizonte, pero las nubes como vienen se van. La noche llegó, sorriu, venceu, después lloró, entonces fui yo quien consoló su tristeza. En la certeza de que el amor tiene estas fases más, es bueno para hacer las fases más. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, es tú. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, es tú. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, es tú. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, es tú. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, es tú. Más allá de tus labios, admatán, amado mío, es tú. Más allá de tus labios, amado mío. ¡Gracias!